Un ciclista fue ejecutado a balazos en las inmediaciones del barrio de la Resurrección y Tianguis de los Lunes. Al número de emergencias 911, se informó sobre un ataque armado en la calle Jaime Nuno, casi esquina con Pino Suárez, lugar en donde fue encontrado un ciclista sin vida por disparos de arma de fuego. A pesar de que llegaron paramédicos para brindarle atención médica, se supo que la víctima ya había fallecido, por lo que la zona fue acordonada. Se sabe que momentos antes el joven de entre 25 a 30 años tripulaba su bici cuando sujetos armados llegaron y le dispararon a corta distancia para después escapar. Hasta el momento se espera el arribo de la Fiscalía del Estado para que lleve a cabo las investigaciones al respecto. Al sitio también llegaron familiares de la víctima para identificar al oxiso. Para el sistema de noticias de TV Libertad, Abelina Guevara.